bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo pasar tus wordcoins a Binance bueno vamos a entrar en Binance Binance vamos a la opción de depósito buscamos VLD si o si tienen que apretar la opción optimis más entendido y vamos a copiar esto vamos a copiar voy a la dirección vamos a la aplicación de wordcoin vamos a venir a cartera acá donde dice la opción de te va a aparecer cuánto tienes cuánto wordcoin tienes vamos a poner enviar y copiamos la dirección aportamos acá aportamos acá confirmar y vamos a poner el el mundo el mundo si tienes 3 wordcoin y ponemos el total ponemos así o si tienes más de 20 wordcoin ponemos el total y pones siguiente y enviar va directamente a Binance va directamente a Binance vamos a salir de acá vamos a cerrar vamos a Binance vamos a Binance cuando te llega la plata cuando te llega la plata acá hace rato yo envié 3 wordcoin actualmente vale 11 con 52 vamos 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 a la opción de cuando te llega la los wordcoin tienes que convertir a otra moneda vamos a poner convertir vamos a poner vamos a buscar la siempre yo cambio a Bitcoin BTC Bitcoin vamos a poner el máximo que son 3 wordcoin que equivale a eso 3 wordcoin vale a estos números que están acá abajo vamos a entrar ahí y vamos a convertir de wordcoin a Bitcoin ahí convertimos vamos a regresar a inicio vamos acá y para poder venderlo vamos a entrar acá otra vez vamos a poner en ventas venta cripto a pesos argentinos ventas vamos a poner 100% queremos vender todo nuestro nuestras criptomonedas 100% también puede poner 75 o 50% que quiere vender y ahora vamos a vender todo vamos a poner 100% 100% 100% vamos a vender vale 10.000 yo vinculé mi mi vainas a mercado pago y lo tengo también y lo tengo también puedes también puedes eh eh vincular tu billetera virtual de brumbans tarjeta naranja banco del sol y también se puede cobrar en efectivo pero esto no lo sé cómo se cobra vamos a cobrar por mercado pago vamos a poner confirmar confirmar y ahí me aparece quien me va a comprar vamos a hablar al chat este es por p2p vamos a entrar acá y vamos a ponerlo vamos a poner eh quiero vender mis criptomonedas vamos a enviarlo jodes pensé que me va a contestar y me va a enviar el dinero y me va a enviar el dinero esto puede tardar alrededor de 5 a 15 minutos sin que responde ahí me llegó la la transferencia que está hasta arriba recibiste 10 mil 804 pesos y ahora tengo que liberar las criptomonedas al al quien me compró ahí me llegó viste recibiste por mercado pago ahí me mandó la la captura que me que me envió ahora y ahora vamos a ponerle ahora lo libero lo libero gracias vamos a entrar acá ahora ahora tengo que librar por en el curso ya tengo mi pago recibido vamos a poner pago recibido confirmo confirmo a ver si y vamos a confirmar la liberación me va a decir una verificación de seguridad voy a entrar en autenticador voy a entrar en autenticador si o si tengo que instalarlo esto autenticador ahí dice binance tengo que copiar este código es oleatorio de vez en cuando a ver 996 996 996 0.49 0.49 0.49 0.49 bueno ahí ya lo vendí exitosamente y recibí el pago por mercado pago también puede ser por otras billeteras virtuales siempre y cuando eh sos verificado en binance tenes que eh vincular tu cuenta de bruban mercado pago de mercado pago wala y creo que también eh tarjeta naranja eh eso es todo espero que les guste el video y comparten compartan y pongan un like en el video y y se suscriban muchas gracias